Y bueno, y nuestro último invitado, ya para ir cerrando la parte de los invitados, es Mirel de Madrileños por el Mundo. He estado hablando un poquito con él, también ha sido muy gracioso, muy divertido, porque él tampoco ha viajado antes y ahora mismo no para, así que nunca está, la verdad. Un aplauso para Mirel. Como hay confianza ahí, además viene del mundo de la televisión, hemos acordado antes que van a ser unos 10 minutos para luego pasar al turno de preguntas. Recordaros que tenemos los concursos con regalos de KLM, cuatro vuelos por Europa, dobles, tenemos los concursos también de los chicos de Malévolo, con cámara, reflex, todo impresionante. En un momentito... Vale, esto es la teletienda. ¿Hace la segunda bien con las telepropociones? Pagos del rey, no, luego cuando estemos viviendo todo el mundo va a decir, qué rico, qué rico, qué rico, ¿de quién es? Vale, pagos del rey en el museo y nada, que seguimos ahora, te dejamos 10 minutos, te pongo las fotos y seguimos. Ya me habéis dejado para el último porque sabéis que hablo como un loro diferente, para el final ahí, pues, hombre, la verdad, después de todo lo que cuenta esta gente, yo no sé qué voy a contar yo, porque claro, esta gente, unas aventuras alucinantes, gente hecha a sí misma, emprendedores, unos blogs y unas webs que me dejáis con la boca abierta, ¿de qué cuento yo? Sí, soy un humilde deportero. Yo no viajaba nada, yo soy de un pueblo pequeño de Asturias, de piedras blancas, no sé si lo conocéis, y yo, pues, bueno, me encanta Asturias, que es un sitio alucinante y me parece fenomenal, pero mis padres iban todo el día para el pueblo, o sea, como el viernes al pueblo, al pueblo, a Tineo, que están por ahí, de Asturias, que es una pasada, pero, joder, a mí también me apetecía viajar. Yo me acuerdo desde pequeño que decían, por ejemplo, mis amigos, no, es que está un venidor. Y yo decía, hola, ¿cómo es eso, no? Me acuerdo que un día había que escribir una interacción en el colegio y ponían, ¿dónde has estado de vacaciones? Y yo, claro, todos los años ponía la misma. Yo en Tineo, con las vacas, con mis abuelos, tal, no sé qué, y ponían a mis amigos, he estado en venidor, y se escribía venidor, FM, y yo decía, guau, ¿dónde será eso? Eso tiene que ser Malasia o por allá, muy lejos. Y de repente, me acuerdo que un día, pues, tanto venidor o venidor, o de vieja, donde sea, yo un día fui de camping a Galicia, y yo, en realidad lo puse como, no, pues, estuve de camping en Galicia, joder, vaya pasada, alucinante, no sé qué. Y claro, yo nunca he viajado, o sea, nunca he viajado hasta que yo, la primera vez que vine a Madrid, tendría yo, pues, a la boda de mi primo, vito, tendría yo 14 años o por ahí. Claro, y para mí ya era como Paco Martínez Soria, o sea, venía, venía encantado, yo decía, hola, mira, tal, lo has estado en la tele y tal. Entonces, claro, yo no viajaba nada, entonces yo siempre quise viajar, o sea, siempre era mi sueño, viajar y ver y tal, y no había la fiebre esta que ya habla del Facebook y colgando fotos y tal, pero si no me volvía, claro, los que haces largos, te ponen tus amigos ahí contra las cosas. Y ahora soy yo el que cuelga a veces, que colgo pocas, porque es algo pesado ya, con los viajes todo el día, hombre. Yo tuve la suerte, bueno, yo estudié periodismo, vine a Madrid, tal y cual, y tuve la suerte de empezar una beca en TeleMadrid, y empecé en Madrid, niños por el mundo. Y es ese, yo no lo conocía, aquella, ¿no? Es ese típico programa que todo el mundo dice, qué cabrón, cuando viajas todo el día por ahí, tal, como vives, tal y cual. Y tú dices, sí, es un programa muy amable, es un programa de viajes, pero no dejas el trabajo también. Entonces, normalmente mis amigos cuando viajan por trabajo, pues dicen, ah, pues me fui a Guatemala y tal, pero claro, esto he metido en un hotel, en un congreso, en un seminario ahí todo el día metido. Y te dio tiempo a, bueno, fuimos a cenar un poco un día y al lado, no, o sea, yo no, yo tengo la ventaja de que viajas con marenes por el mundo, y aparte de lo que ves, porque ves todo, o sea, tú vas con el madrileño y te enseña su vida, pues mira, Miguel, esta es mi casa, y cuántos metros tiene, pues tantos, y qué haces aquí, no sé qué, y oye, cuéntame tu historia, y cómo te enamoraste de esta guatemalteca, pues mira, es que la vi un día y dije esta para mí, ¿no? Estas cosas que siempre contamos en el programa. Y entonces, lo que te permite nuestro programa es que lo ves, pero además lo ves con un viajero experto que es el que vive ahí. Entonces, el que vive ahí, a través de sus ojos, tú ves los sitios, es un lujo, ¿no? Porque llegas a un sitio y te enseña todo de covecos, todo aquel barrio donde no vienen las guías de viajes, no viene, pues todo eso te lo enseña el madrileño. Entonces, sí que para mí es un lujo y mucha gente me dice, pero joder, es que tanto viajas, no viajarás nada. O sea, que va, yo desde que trabajo en Madrid y Disco del Mundo viajo doble, porque me gusta, o sea, en cuanto tengo un hueco, me gusta también ver las cosas y una cámara al hombro, ¿no? Que siempre es más, la gente acaba es trabajo. Y yo qué sé, pues Madrid y Disco del Mundo no me ha permitido ir a sitios alucinantes, pues yo qué sé, un día en Telemadrid dijeron, no, hay que hacer un año después de Fukushima, hay que ir a Japón y hacerse un viaje por Japón y ver cómo la gente ha vivido la catástrofe de Fukushima y tal, y yo decía, ojo, que, 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 o sea, yo no me lo creía, me salió un herpes como la moto de la licencia grande, o sea, de los nervios de, sí, de ese triángel. Y en el caso yo empecé muy joño, empecé con 22, entonces yo le decía a mi directora, que fue la que se inventó el programa, Madre de Disco del Mundo, le decía a Paloma Ferre, le digo, Paloma, digo, qué nervios, tú tranquilo, miguelito, tú vete para allá, y tú hablas con, tú con normal, como mi cámara y yo, otro programa que hacíamos aquí en Telemadrid, tú como mi cámara y yo, tú vas allí y hablas con los japoneses, normal, digo, vale, vale, fui para allá al programa, disfruté una pasada, pero es verdad que siempre te quedas con esa cosa que me pasa muchas veces, que supongo que será por los nervios de los viajes, que voy a trabajar al fin y al cabo, que me doy cuenta cuando estoy en la cabina de montaje, ¿no? O sea, estoy montando el programa, ahora, por ejemplo, si veis una nariz o una oreja que se cae por ahí, es que estoy pelando entero, que estoy en Bogotá grabando y es que estoy, me quemé como, y eso, entonces estaba, estaba de repente en la cabina de montaje y me doy cuenta de que ahí he estado yo, o sea, no te des cuenta hasta que no, porque claro, vas a estar nervioso, vas a trabajar, vas a atacar y de repente estás en la cabina y digo, joder, qué pena, eso sí que me da pena, ¿no? porque como estás grabando, por eso a veces cuando viaja la gente digo, no saques tantas fotos, carajo, o sea, no saques tantos vídeos, o sea, está bien tuitear por un poquito, disfruta del viaje, camina, pasea, habla con la gente, vive, métete en el sitio, me acuerdo de un viaje que fui con mis amigos a Budapest y de repente me ve un amigo, mi amigo Pelayo, que estaba todo el día, todo el día con las fotos, foto, 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 digo, está muy bien sacar fotos y tutear y compartir los viajes, pero hay que vivirlo, hay que estar con ellos, mira, aquí por ejemplo en Kenia estuvimos con los Masais grabando y cuando acabó la grabación yo le decía a Jorge y a Mariola, que tienen ahí un lotz alucinante Masai Mara, yo les decía, quiero estar con esta gente más, pero con la cámara parada un poco, estar yo con ellos, hablando, que me cuenten, que me choque, que no sé, a mí me llama mucho la atención el choque cultural, ¿no?, el estar con la gente y que vean detrás de un poco también como se puede hacer un programa de televisión, que bueno, que es curioso, aunque Madre de Dios por el mundo es un programa muy espontáneo, es muy, bueno, pues cogen la cámara y, Pepito, ¿cómo estás?, y tío, no sé qué, esa es una cosa, si lo habéis visto alguna vez, pues que es muy andar por casa, ¿no?, es un programa ahí súper preparado, pero yo sí, lo que siempre recomiendo a todo el mundo es que viaje, que lo viva, que te huela, ¿no?, los olores, los sabores, en la tele no se puede oler, que es una vez así que digo yo, ¿cuánto se pierde la gente?, la astronomía, que lo contaba antes Alicia, que es muy importante, que aparte un poco de la cultura de los sitios, ¿no?, bueno, aquí tuvimos una movida, o sea, nos ha pasado tantas cosas en el desierto, fundando la cámara con celofán, celofán de este de la cocina, porque es la que se te mete en la arena y es que te destroza el equipo, pues así que sé, nos ha pasado absolutamente de todo, dice la gente, no, pero tú no tendrás, ya tanto que viajes, ya no tendrás ninguna superstición y tal, digo, no, yo no soy supersticioso, yo soy muy, nada, y luego llego a casa y me doy cuenta, o sea, la una chaqueta que tengo del H&M, que se cae a cachos ya, o sea, la meto en la mochila siempre, o sea, es un ritual que tengo, unas zapatillas que tengo con las catástrofes, como digo yo, que es como cuando vas a, pues, un Marrizal, al desierto, a sitios, bueno, luego hacemos mucho tonto también, claro, pues, de repente, eh, hice una entradilla con la falda, yo no me he mostrado, me he mostrado, hice una entradilla con la falda, esas son las zapatillas de grabar, tolinistas, que ya están los pobres que se caen, luego, claro, te sacan enfaqueando lo de la sexta, ¿cómo te vas a casa? tenemos más el tonto que, esto fue San Diego, en California, al final los madrimiños, yo siempre lo digo cuando hablamos del programa, de nuestra experiencia de viajar, al final son los que nos facilitan todo esto, porque al final te metes en tu vida, te metes en su trabajo, el tío se pide el día libre, que digo, mi madre, o sea, hay algo del día libre, no sé, me parece que hay que agradecer siempre a ellos que nos ayuden tanto, ¿no? Bueno, esta foto yo no sé si la había aquí, la he puesto yo para que la pusieras, si no, bueno, qué vergüenza, y nada, el amor, no, si es que te enamoras de algo que tiene, ¿no? Esta yo creo que se ha colado, esta se ha colado, bueno, y pasada ya, claro, porque ahí, pasada que voy ahí y te tumbo el portátil, ya he aprendido, ¿eh? No has manejado bien, ¿eh? Nada, practica conmigo, bueno, esto lo tenía Sofía, que nos ha tenido súper maja ahí en Guatemala, bueno, la ex-lena, que quieras. Esto es una foto que hizo un amigo mío en un viaje a Tailandia, y yo la vi hace poco, digo, tío, ah, fotos, es que parece de mentira. Bueno, al fin y al cabo, el programa, esto fue en Playas de Indonesia, que fue un sitio, un viaje alucinante, que nos hicimos con Alfonso, un madrileño que creo que anda por ahí por el stand de Indonesia, y nos fuimos a ver al dragón de Komodo, que, si sabéis que el dragón de Komodo es uno de los animales más venenosos del mundo, tiene unas bacterias superinfecciosas en la boca y tal, y entonces, de repente, pues, y habíamos dormido en un barco y yo ronco como una mula, o sea, yo ronco, pero vamos, o sea, el cámara no pegó ojos anoche, ¿no? Entonces, llegamos a lo del dragón de Komodo y nos dice el madrileño, dice, cuidado, Miguel, porque aquí es que, vamos, te engancha al dragón y es que te mata y tal, y tal, el dragón me va por ahí, y el cámara, que estaba al pobre, que no le he pegado a ojo por mi culpa, estaba como medio agarzado, así como medio atravesado, digo, Alberto, cuidado que te engancha y te come. Y de repente, de repente, dice, bueno, estábamos ahí grabando y tal, y dice Alberto, hostia, que está aquí, le veo que echa a correr y dice, no, 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 tonto, una cosa que es lo peor, es que si corte más por ti, tal, y entonces, claro, yo no sabía que yo había broncao tanto, y viene el pobre y me dice, tío, ¿sabes por qué estoy tan contado? Y yo, porque, ¿por qué eres un puto moncón? No paraste a rocar toda la noche y por poco me come el bicho. Entonces, al final, los viajes son, dos minutos, no, ya lo está haciendo, dos minutos, Los viajes son las convivencias, el compartir. Decíais, no sé quién decía por ir viajar solo. Viajar solo está guay, pero yo creo que también el viaje, vamos, no sé, pasa que viajas en una feria y conoces gente, ¿no? Pero yo creo que compartirlo con alguien, con otra. Esta tampoco hace falta. Entonces, tira pa'lante. Entonces, pues yo creo que esas cosas al final son lo que te da un programa como este, ¿no? Que es verdad que es un lujo poder compartirlo, en este caso con cámara, pero yo siempre que viajéis y os ánimo a que lo viváis más, ¿no? Que estéis ahí los sitios y os metáis y también valoréis los viajes, porque a veces un viaje puede ser irte como iba yo en Asturias al pueblo, que también es un viaje, ¿no? Pero bueno, si podéis variar un poco tampoco todo el día del pueblo. Y nada, bueno, que los martes estamos en TeleMadrid, Madrid Indios por el Mundo, a las 10 y que nada, que un placer, gracias. Una sola pregunta, Miguel. Una sola pregunta. ¿Estás dando a un sato con un tío con un rifle aquí a tu lado? No, esto fue el fan de Zimbabue, en un programa que hicimos especial, donde grabamos a Charlie Sinigua, al motorista, que se llama Madrid Indios por el Mundo, Cataratas Victoria, y entonces ahí fue con los Rangers, hicimos un safari a pie que fue alucinante y tal, para ver el lepardo, el lepardo, perdón, y entonces de repente dice un madrileño, uno que está en Cataratas Victoria, este señor que este no salió en el programa, ¿eh? Y nos contaba, no, 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 hay que hacer un salto en el atardecer o no sé qué, digo, ah, vale, van todos, me encanta, cuando pasa el safari, yo hoy he hecho un mamacacho que lleva unas bermudas de la H&M que se caen a cachos, una camiseta, o sea, de pena, y de repente cuando analicé esta foto digo, pero ya no solo es que yo vaya, que da pena verme, sino que hay un señor con un rifle aquí, o sea, yo, yo ni me di cuenta, digo, pero esto, ¿cómo? Pero bueno, anécdotas de los viajes, cosas que pasan. Muchas gracias, Miguel. Gracias a todos.